Cada año, el 19 de octubre se celebra el Día Contra el Cáncer de Mamas, como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra esta enfermedad. El cáncer de mama es uno de los tumores más frecuentes en las mujeres occidentales. Es una enfermedad grave, pero se puede curar si se detecta a tiempo, y la falta de información es la principal fuente de miedo y ansiedad. Las reacciones de ansiedad, depresión, miedo al rechazo y a la enfermedad, con la inseguridad y las alteraciones de la imagen corporal y el consiguiente deterioro de la autoestima, suponen una importante barrera en la autonomía personal de muchos pacientes. Las complicaciones en el ámbito psicosocial pueden iniciarse desde el momento de sospecha del diagnóstico, o bien pueden surgir o agravar la confirmación de un diagnóstico, los tratamientos médicos, la finalización de los tratamientos y todo el proceso de recuperación. En base a estudios realizados con pacientes oncológicos, se observa que aproximadamente un 30% muestra cierto grado de afectación psicológica que requiere tratamiento profesional. Los desajustes también pueden darse en las relaciones interpersonales a nivel familiar, de pareja y sexual, y en todo lo relacionado a la reincorporación del puesto laboral. El cáncer de mama es una enfermedad grave, pero es curable si es detectada a tiempo.